¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy los llevaré conmigo de tour desde Cancún a la hermosa Laguna de Bacalar. Y les voy a mostrar exactamente en qué consiste esta actividad de un día completo para conocer este mágico lugar. Pues después de cuatro horas de camino desde Cancún, ya llegamos a Bacalar. Y el primer punto donde nos trae este tour es al Cenote Azul. Aquí mismo hay un restaurante donde ya desayunamos. La verdad, ayudó mucho a recobrar energías porque salimos de Cancún a las 5 de la mañana. O sea, hoy nos levantamos súper temprano, pero bueno, valió la pena porque este lugar está increíble. Vean, este es el restaurante donde desayunamos y se encuentra justo frente al Cenote. Y la verdad es que está muy, muy bonito. El desayuno está incluido dentro del precio del tour. Y es a la carta con opciones como hot cakes, chilaquiles y también hay huevos al gusto. Lo único que no se incluyen son las bebidas. Estas las tienen que pagar aparte. Y bueno, los precios de este tour se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario. En este primer punto del tour nos dan hora y media libre, aparte del tiempo en el que desayunamos. Y se pueden rentar chalecos salvavidas en 50 pesos en caso de que no sepan nadar o lo necesiten. Pero bueno, yo ahorita no me voy a meter porque estoy viendo desde aquí los peces, desde afuera. El agua está tan transparente que se ven los peces. Me encanta eso, está súper bonito. Y pues como que te puedes relajar, no solamente puedes nadar. Digo, aquí yo soy la única persona. Está todo muy solo. De hecho, somos las únicas personas que estamos aquí. Somos los del grupo del tour. Y pues como que cada quien está haciendo, como que cada quien está en su ambiente. Hay unos que están nadando, otros están como que del otro lado. Porque está como que muy larga la orilla de este cenote. Y pues vean, aquí yo estoy disfrutando. En la Laguna de Bacalar no está permitido el uso de bloqueadores solares. Ni siquiera los que son ecológicos o biodegradables. Así que si quieren protegerse del sol, no está de más que les recomiende llevar trajes de baño con manga larga. Y también gorras o sombreros. Ya llegamos al segundo lugar de nuestro tour. Que es el club de playa Cocalitos. Es aquí donde se encuentran las famosas piedras vivientes. Que son los estrematolitos. Que son unas piedras que generan oxígeno. Que de hecho es como que la primera forma de vida que creó oxígeno en la tierra. Y pues ya estamos aquí. Vean, está súper bonito. Hay hamacas. Hay columpios. Y aquí vamos a estar como hora y media. Lo único que nos tienen que hacer es usar ningún tipo de bloqueador. Ni tocar las piedras porque las podemos dañar. Ya de ahí pueden disfrutar. La verdad es que es un lugar hermoso, hermoso. Amo Bacalar. Es de mis lugares favoritos. ¡Gracias! Y llegó la hora de disfrutar un paseo en lancha. Donde visitamos varios lugares importantes dentro de la laguna. Como el Cenote Esmeralda, la Isla de los Pájaros y el Canal de los Piratas. Este recorrido la verdad es muy impresionante. Por todas las tonalidades de color azul que se pueden apreciar en el agua. que es precisamente lo que hace única a esta laguna. Y llegamos al Canal de los Piratas. Este es un punto donde nos baja la lancha. Y normalmente aquí es donde todas las lancas y las embarcaciones bajan a la gente para nadar. Es una zona muy bajita. Como pueden ver, vean por donde me llega el agua. Y está bien padre para tomar fotos, para relajarse. Vean qué bajita está el agua. No sé si pueden ver cómo se hunde mi pie en la arcilla. Siente como si caminaras encima de plastilina. Y bueno, ya con esto es como si te hicieras un pedicure. Porque se supone que esto te ayuda a exfoliar la piel. Y se siente muy, muy chistoso caminar. Nada más que con cuidadito porque no se vayan a resbalar. Si está un poquito resbaloso cuando venga. Después del paseo en lancha, llegó la hora de comer en otro restaurante que se encuentra en frente de la laguna. Y esta comida, al igual que el desayuno, también está incluida en el tour. Solo hay que pagar las bebidas. Y después de comer, hay un pequeño tiempo libre que se puede aprovechar para visitar el Fuerte de San Felipe. El cual tiene un precio de $50 pesos la entrada. O simplemente te puedes relajar en el parque y comer algún postre como nosotros lo hicimos. Ya terminamos de comer. La verdad la comida me gustó mucho. Y bueno, justo enfrente del restaurante donde comimos está el Fuerte de Bacalar. Aquí está. Y en este mismo parque están las letras donde se pueden tomar fotos. Y también pueden ver desde aquí la laguna que se ve súper bonita. Y pues bueno, les voy a contar más o menos como que mi experiencia. Sí les recomiendo este tour. Si tienen Bacalar dentro de su lista de lugares por visitar, pero no tienen tanto tiempo. Entonces el tour está súper bien porque te da tiempo de hacer todo lo importante. Que es dar el recorrido en la lancha, ir a los cenotes, visitar cocalitos, ver las piedras vivientes. Que es algo como muy representativo de Bacalar. Y pues a mí me encantó. Aparte la van a pasar súper bien. Ahora que si tienen oportunidad de venir más días, pues también háganlo. Porque no se van a arrepentir. Es muy bonito. Igual tengo un video donde les enseño una vez que vine como tres noches o algo así. Si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí. Y también en la cajita de descripción. Así que pues nada, les puedo decir que me gustó mucho esta actividad. Espero que a ustedes también les haya gustado. Aquí me despido de ustedes. No olviden suscribirse al canal. Darle like, compartirlo con sus amigos. Si saben que alguien va a venir pronto aquí a Cancún, Rivera, Mayo. Que quiere visitar Bacalar. Así que pues nada, los veo. Hasta la próxima. Adiós.